Una racha de éxitos ha tenido Remy Valenzuela al abarrotar en donde se presenta. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero el príncipe del acordeón llegó a cantarle a su gente de Guasave, Sinaloa y Ciudad Obregón, Sonora, con un rotundo éxito. Así celebró sus 78 años de vida el charro de buen titán Vicente Fernández, al lado de sus familiares. Trágica noticia para los canelos de Durango, el pasado 17 de febrero falleció sorpresivamente de un ataque al corazón Ignacio Félix, baterista de la agrupación.